Hacemos contacto con Gabriela Lara, quien nos va a hablar el día de hoy, bueno, de un tema también bien interesante, que es amor a la patria. A lo mejor muchos dicen, ¿cómo crees? Pues sí, tener amor a la patria, tener amor a nuestros símbolos patrios, y simplemente, orgullosamente de ser mexicano. Así que, te saludo con mucho gusto. Gabi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Joel? Muy bien, no, pues ya gustoso, ya estoy aquí, mira, con verde, blanco y rojo. Y ya estoy listo. Para hablar de amor a la patria. Sí, ya, no, yo ya estoy listo para la fiesta, ¿eh? Te agradezco mucho. Oye, antes que nada, muchas felicidades por el día del locutor, que fue ayer, para ti, para todas las compañeras y compañeros de allá del Superestéreo Radio Milen. Un gran abrazo y felicidades por esa labor social de información y comunicación que hacen todos los días. Un abrazo en serio. No, te lo aprecio mucho, y sí, pues, representa mucha responsabilidad social y, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Claro, por supuesto, y son una voz muy fuerte hablando de manera, pues, social, ¿no? Y además, nos acompañan, nos divierten, nos informan, este, la radio es un gran medio. Y pues, les felicito, les felicito con mucho cariño y aprecio mucho que me acojan como parte de su equipo. Pues, tú eres parte de, así que, el abrazo también para ti, la felicitación también para ti. Gracias, muchas gracias, Joel. Pues, vamos al tema que nos complete hoy. Qué emoción poder platicar con ustedes este día, 15 de septiembre, en vísperas de festejar la independencia de México. Un día de gran importancia para todas las mexicanas y mexicanos. Pero, ¿en qué consiste el amor a la patria? Se lo han preguntado, ¿cómo sabemos que queremos a nuestra patria? Hay un poema muy bello de José Emilio Pacheco, Alta Traición, que lo describe muy bien. Y se los voy a leer. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas. Una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Ya nos menciona Pacheco este carácter abstracto que tiene la patria. ¿Qué es la patria? Para ustedes, ¿qué es la patria? Les voy a comentar la definición de la doctora Bení Ramírez Lozada, que en su libro El amor a la patria en México, Antropología de una pasión, nos dice. La patria, además de ser el lugar a donde se ha nacido, es una especie de esencia que se lleva en las entrañas, en lo más profundo del ser y, por tanto, difícil de olvidar porque ella moldea nuestra forma de ser, nos da la vida y cautiva nuestras más profundas emociones. La patria es el objeto de amor por excelencia y la inspiradora de nuestros más grandes apegos y afectos. Somos de ella, de igual forma que ella es nuestra. ¿Cómo aprendemos a querer a nuestra patria? ¿De dónde sale ese amor? Sin duda, esto tiene que ver con nuestra identidad que comenzamos a adquirir al momento que nacemos. Nuestra primera identidad viene de nuestra nacionalidad. Soy mexicana, soy mexicano, decimos. Aunque, como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra regalada gana. Si hay una primera identificación con la nacionalidad, con la tierra que nos ven a hacer. Después, es en la escuela en donde se nos enseña la importancia de los símbolos patrios, la bandera, el escuro nacional, el himno nacional. Se nos enseña a respetarlos, a honrarlos y cuidarlos. Importante recordar la figura de José Vasconcelos este día, quien en 1920 inició una campaña de alfabetización nacional e instrumenta una política cultural y educativa sin precedentes en todo el país. También las fiestas patrias, las celebraciones como las de hoy y mañana, nos proporcionan esa identidad. Fíjense que fue en 1822, al instalarse el Congreso Nacional, cuando varios diputados promovieron a adoptar el 16 de septiembre de 1810 como la fiesta nacional. Dicha propuesta fue aceptada y el primero de marzo de 1822 se decreta que se añade el 16 de septiembre como parte de las festividades nacionales. La primera vez que se celebró de manera oficial la fiesta de independencia fue en el año de 1825, durante el gobierno del general Guadalupe Victoria en la Alameda Central de la Ciudad de México. Regreso al libro de la doctora Denise Ramírez. ¿Qué significado simbólico guarda este día, el 16 de septiembre? Pues es la fecha en la cual se rompe con la metrópoli, es el inicio del camino hacia la libertad, es la frontera que marca el nacimiento de la joven república, es la singularización frente a lo americano, es la promesa de un futuro libre, independiente y unido. ¿Y ustedes cómo expresan su amor por la patria? ¿En dónde lo ponen? Yo pienso en la música, en la comida, en mi familia, en mi trabajo, en mis amigos y amigas. En este complejo entramado de emociones, imágenes y sensaciones que llamamos México. Y pues, que viva México, Joel. Muchísimas gracias. No, pues sí, que viva México. Oye, también felicitarte por tu participación en la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Ya no lo pudimos platicar la semana pasada con esto que tuvimos de lo de la reina. De la reina. Tuviste tú la oportunidad de presentar no solo uno, sino dos libros. Y bueno, pues, ¿cómo te fue? Platícanos. Muy bien. Fue una experiencia muy interesante, muy importante para mí. Presenté un libro de Yolanda Segura y otra de Sandra Friis. Otra de Sandra Friis. Uno en la mañana y otro en la tarde. Y fue muy bien. Fue muy grata la presencia de la gente. Y platicamos mucho de literatura y de literatura escrita por mujeres. En fin, Joel. Fue una experiencia muy linda y te agradezco mucho la felicitación. Y bueno, también felicidades por la semana pasada la cobertura que se hizo de fallecimiento de la reina Isabel. Fue también muy bueno, muy completo. Pues fíjate que fuimos de las pocas estaciones de radio que tuvimos una cobertura. Fueron tres horas completas en torno a ello. Tú también fuiste parte de esto. Pero sí, también a mí me faltaba felicitarte en torno a tu participación en la Feria Internacional. Te agradezco mucho. Pero pues así son los temas de coyuntura. Pues sí. Sí. ¿No? A veces es así inmediato y hay que meternos y se acabó. Exactamente. Pues te agradezco mucho, Joel. Y pues muchas felicidades que la pases muy bien esta noche mexicana y también para todos los radioescuchas y las radioescuchas que la pasen muy, muy bien. Pues que grites mucho, que comas rico y bueno, pues ahí estamos en contacto para la próxima semana. Estamos en contacto, Joel. Un abrazo. Muy bien. Fuerte abrazo para ti, Gavilara. Buenas tardes. Buenas tardes.